Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ojalá que bien. Y qué gusto, ¿verdad? Que podemos permitir que esta gota de paz caiga en tu corazón. Nos dice el Evangelio, ella pidió al rey, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces es el final, el martirio de Juan Bautista. Y este pedido, dentro de una fiesta, dentro de una danza, seguramente con mucho erotismo, con muchas borracheras. Entonces viene esa chica, por instigación de su madre, a hacer este pedido tan catastrófico. Quiero en una bandeja, acá la cabeza de Juan el Bautista. Y justamente ¿por qué? Porque Juan Bautista, un profeta, criticaba al rey, criticaba sus macanas amorosas. Entonces, mire, mi hermano, mi hermana, en nuestro mundo también hay que cuidarse con el sentido de fiesta. Acá, el rey con sus invitados, un trago, otro trago, mucha vanidad, borrachera, sensualidad. Y hizo la promesa, pide lo que quieras que te daré, aunque sea la mitad de mi reino. Nosotros hoy día, o sea, el ser humano es un ser lúdico, que necesita de fiesta. Pero las fiestas de hoy, también tenemos que tener un poco de disciplina, para no hacer las tonterías. A veces, a veces, homicidas, como en esta del baile de Herodías. Entonces, tener este sentido, hay que celebrar, hay que alegrarse, pero no hay que todo emborracharse, todo hay que tener droga. Todo tiene que ser un tipo de una promiscuidad sexual. Así que, usted, en tus fiestas, procure de darle, como se dice, un carácter familiar. Porque esto es lo que finalmente va a alegrar el corazón humano, y no hace los daños, que lastimosamente vemos ahí, a cada final de semana, y también en otros momentos. Así que, vamos a pedir que el Señor nos bendiga, para que tengamos un poquitito más de esta disciplina en nuestras diversiones. Y que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A todos ustedes, paz y bien.